¿Para quién será el castigo esta noche? Realmente, pues el equipo PIBE ha tenido una muy buena racha, tanto que se ha salvado en las últimas semanas de los castigos, ha comido muy bien, ha tenido todas sus comodidades porque han hecho un gran esfuerzo por ganar, lo han dado todo. Pero, esta noche las cosas no van a depender de ellos, va a depender de la suerte que tengan a la hora de escoger a los desafiantes de la semana. Y en redes sociales ya están diciendo que supuestamente el equipo PIBE hoy recibiría el castigo porque ganarían los del Tino simplemente por los desafiantes, porque si es por ellos parece que no, ya que todo el tiempo se la pasan es quejándose del equipo del PIBE una cosa u otra. Yo quiero que ustedes opinen a ver qué piensan de que hoy el castigo sea para el equipo PIBE, además de que se van a poner el chaleco. ¿Cómo sortearán ese chaleco? Yo estoy segura que Guajira va a hacer de todo para no ponerse ese chaleco porque en ese momento de la competencia puede salir cualquiera, no importa si es bueno o malo, es suerte y nadie se puede arriesgar a la suerte como lo que le pasó a Olímpico y también a Karen.